En este vídeo te vamos a enseñar, afrontar una de las respuestas que forman la ansiedad, en concreto la respuesta fisiológica, de la que ya te hemos hablado en otros vídeos. Como recordarás, la respuesta fisiológica hace referencia más al componente orgánico de la ansiedad y se manifiesta con síntomas como aceleración cardíaca, cambio del ritmo respiratorio, tensión muscular, sudoración, problemas digestivos, dolor de cabeza, entre otros síntomas físicos. En cuanto a esta respuesta fisiológica, hay muchas técnicas de control de la activación interesantes y útiles para reducirla. Las más utilizadas son las técnicas de relajación y de respiración. En este vídeo vamos a enseñarte una de las técnicas más sencillas y a la vez bastante efectiva para controlar esta activación. En concreto vamos a hablarte de las técnicas de respiración y dentro de las técnicas de respiración, de la respiración profunda. Las técnicas de respiración constituyen un procedimiento sencillo y muy útil y eficaz para controlar la activación. ¿Cómo podemos respirar profundamente? Pues lo primero que tenemos que hacer es inspirar profundamente por la nariz, seguido de un periodo de retención de esa inspiración, entre 5 y 10 segundos, para después exhalar el aire por la boca lentamente. Incluso en esa exhalación puedes acompañarte mentalmente con una palabra que para ti signifique calma, como calma, tranquilidad. Esta es una técnica, como hemos comentado, sencilla, que puede utilizarse en momentos de alta respuesta emocional, incluso para intervenir en situaciones de crisis. Te voy a demostrar cómo podríamos hacerlo. Cogemos el aire por la nariz. Retenemos el aire unos segundos. Y lo saltamos lentamente por la boca, repitiéndonos una palabra que para nosotros indique calma, por ejemplo, calma.